En Infonavit estamos limpiando nuestra casa, para que tú, trabajador, puedas tener una. Para que tú y tu familia formen un hogar. Infonavit, un nuevo comienzo. Por eso hoy, dime cinco que puedan estar en el nivel de aquel momento Pizarro o de aquel momento Jota. Hay pocos en el fútbol mexicano. Cinco jugadores mexicanos. O sea, dime la columna vertebral, a ver un portero. O sea, cualquiera de los dos que quiere pelar, Hugo González o Jonathan Orozco. Sí, porque no hay otra vez con jurado, que todo el mundo lo quiere. Son los dos que quiere pelar, o Jonathan Orozco o Hugo González. Corre, examericanos. Dos buenos, dos muy buenos porteros. Y me parece que los dos cumplen con ese requisito que quiere. Se ha cerrado dos grandes. Se ha cerrado dos grandes. Es que, para Guadalajara, no hay otro. No, perfecto. Sí, buenísimo. Buena idea. Te digo una cosa, a mí me parece que gastarse 10 millones de dólares en Antunas sería una tontería. A mí también. Para mí todavía no los vale y no es una realidad de muchachos. Número dos. Esa gana, esa tela, en otros se lo van a pelear. ¿Dónde? ¿Quién? Para Chivas. Ahí está, el titán Salsago. ¿No te gusta? No. Ya jugó en Guadalajara. No, para nada. Fue campeón en Chivas, señor. Para nada. Me parece que está en la decadencia de su carrera. ¿Sabe lo que es un central? A ver, un central en la primera categoría sería Héctor Moreno. Para mí, el hombre que entiende lo que es Chivas, conoce y demostró. Sí perdió la titularidad con Ríos. En el Tigres. Pero en Chivas lo hizo muy bien. Correcto. Y sabe lo que es la grandeza de Chivas. Bueno, ok. Un tipo como Salcedo, ¿le vendría? Salcedo y Moreno. ¿Le vendría a Maravilla? ¿Le vendría a Maravilla? ¿Le vendría a Maravilla? ¿Le vendría a Maravilla también? Claro. Porque el consumo sería bastante la compra. Salcedo y Moreno. Va. No, Moreno. Salcedo y Moreno. Es un defensa serio. Dos centrales de selección nacional. Es un defensa serio. Dos centrales de selección nacional. A ver. Los centrales titulares de selección. Ah, no hay. Salcedo, Araujo. O sea, cualquiera de ellos a Guadalajara le puede venir muy bien. No te gusta Carlos Rodríguez. Herrera. No juegas en el Atlético de Madrid. No puede venir a Chivas. Por eso.